Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica. En él vamos a ver una videorespuesta referente a una consulta que me hicisteis una de vosotros en un vídeo anterior, y era si el medidor de condensadores Newcastle puede medir condensadores de 5 pico faradios. Me comentabais que si los condensadores cerámicos, los de tipo lenteja, que se han utilizado durante tantos años, hoy en día un tanto en desuso, ya que han salido otros condensadores tipo SMD, mucho más modernos, entonces los de lenteja, la verdad es que poco a poco los estamos viendo y los vamos a ir viendo desaparecer de los circuitos. La mayoría de circuitos ya no utilizan este tipo de condensadores. Pero bueno, en placas antiguas los podemos encontrar, por lo tanto, ¿por qué no conocerlos? Ya dedicaré otro vídeo a ver cómo identificamos los valores, ya que hay de varias maneras, se ve una es muy clara y otra que es un tanto complicado identificar cuál es el valor del condensador. Por ejemplo, éste es de 82 nanofaradios, otros condensadores, por ejemplo éstos, cojo los más grandes porque son los que se ve mejor, de 6 nano ochos, mejor dicho, y los más pequeñitos son, por ejemplo, los condensadores de picofaradios. Los de 5 picofaradios son prácticamente una miniatura, entonces vamos a ver cómo lo mediríamos. Para medirlos con el comprobador de condensadores Newcasson utilizaremos la escala de 200 picofaradios fondo de escala. La escala de 200 picofaradios es tan pequeña que tiene el problema que si tenemos las puntas enrolladas, como sería por ejemplo este el caso, las tenemos unidas, ya digo enrolladas, el medidor ya nos está dando una fluctuación en la pantalla, una medida. Realmente, esta unión de las puntas ya está midiendo un condensador de 5 picofaradios y realmente, como veis, no estamos midiendo nada, o sea que ya tenemos un problema. Para conseguir medir con el aparato, lo que tenemos que hacer es separar completamente las puntas de prueba, para que los cables, cuando estén unidos en paralelo, tal como veis la capacidad va subiendo, cuando los cables estén unidos no generen un condensador ficticio. Ahí tendríamos un condensador ficticio de 20 picofaradios. Pues nada, para medir con el aparato, ¿qué hacemos? Separamos completamente los cables. Tienen que estar lo más estirado posible, tal como veis. El aparato, a pesar de ello, sigue dando una pequeña fluctuación. Da un condensador de menos 1,9 picofaradios. Pues por lo tanto, con la rueda de 0, ajustaremos el 0 en pantalla. Vamos jugando hasta conseguir ajustar el 0, o aproximadamente el 0. Digo que a veces es un tanto complicado llegar a conseguir. Más o menos ahí le tendríamos. Vale, no vamos a tocar nada más. Y vamos a ver el condensador que me comentabais, uno de vosotros, de 5 picofaradios. Como veis es súper diminuto y la serigrafía no se puede observar. Pinchamos en las puntas de test. Y vemos que el condensador tiene 4,5 picofaradios. Por lo tanto, el Newcastle puede medir condensadores tan pequeños. Vamos a ver uno, por ejemplo, de 4,7 picofaradios. Comprobamos que no fluctúe, no lo hace. Enganchamos a las puntas de test. Y un condensador de 4,7 picofaradios nos está midiendo 4,4. Inicialmente estaría bien. Vamos a medir ahora, por ejemplo, uno de 10 picofaradios. Y ya no alargaremos más. Ya que está demostrado que este medidor los mide. El de 10 picofaradios nos está midiendo 8,9. Estaría un poquito bajo, pero entraría todavía dentro del rango. Ya que digo, el tema de los cableados puede influir mucho en este tipo de condensadores. Pues nada, ya hemos visto el Newcastle. Vamos a hacer ahora, ya que estamos, una comparativa con el medidor multicomponentes. Que os he mostrado en otros vídeos. Lo mismo. Separamos los cables, todo lo que sea posible. Para que no nos dé fluctuaciones parásitas. Conectamos el condensador de 5 picofaradios. Conectamos y pulsamos Test. Como veis, componente desconocido. Este medidor no llega para condensadores tan pequeños como llega el medidor Newcastle, que hemos visto al comienzo del vídeo. Vamos a probar, por ejemplo, un condensador de 10 picofaradios. Y veremos a partir de qué nivel empieza a medir el medidor multicomponentes. 10 picofaradios todavía no los lee. Para no alargar más, vamos a pasar a un valor que sí que he comprobado que lee. 50 picofaradios. Comprobamos. Y como vemos, 50 picofaradios los puede medir. Los mide como 55 picofaradios. Recordemos que en los condensadores cerámicos, casi siempre, la medida en capacidad, si el condensador está ok, es un poquito mayor a la serigrafiada en el frontal del condensador. Pues nada, espero que este pequeño vídeo, vídeo respuesta, a una consulta que me formulasteis sobre los condensadores cerámicos, y si el medidor Newcastle los puede medir, el de 5 picofaradios, que hayáis visto que sí que los mide, y que haya sido de utilidad, que todos hayamos aprendido un poquito de electrónica, y lo de siempre. Un saludo, y espero que sigáis viendo los vídeos.